¡Epa chicos! Muy buen día no troquero, bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí les dejo algunos clips del directo de ayer donde estuvimos probando el nuevo BlueStack 5.7.100 En verdad empezamos con un poquito de dudas que si este emulador puede correr, no puede correr, que tal la sensibilidad Nos quedamos sorprendidos, si, hay que admitirlo Pero me corría muy bien en mi PC que hago directos Obviamente es una PC con un poco mejor de recursos que tiene esta laptop Y la pregunta de muchos era ¿Y en tu laptop ya lo probaste? Pues quiero enseñarle con pruebas Que aquí también lo vamos a probar en mi laptop de bajo recurso con solamente dos núcleos Y sin tarjeta gráfica, solamente las gráficas integradas de Intel En Lodi me está corriendo entre 40 y 41 FPS estable y eso es algo genial Lo vamos a probar también en un duelo de escuadra que es el lugar donde nosotros tenemos que testearlo Porque hay 4 jugadores en el equipo y más el otro, en total son 8 personas que vamos a estar juntos Así que quiero que miren rápidamente estos detalles Bueno chicos, hoy nos encontramos ya en partida Estamos corriendo a 30 FPS estables Ok, como pueden ver aquí Ay, caramba No pude comprar armas chicos, mil disculpas Ya me dieron chupapi moñaño Ya me dieron chupapi moñaño Pero como digo, lo importante no es ganar ni perder Lo importante es aquí, es poder mostrarte que este emulador si está corriendo Obviamente pide un poquitito más de recursos, obviamente comparando con un Smart Gaga O otros emuladores, pero en sensibilidad es una de las mejores Ustedes saben que BlueStack es una de las mejores emuladores en sensibilidad Y ahora los BlueStack 5 están saliendo muy optimizados, consumiendo poco Veamos rápidamente a nuestro administrador de tareas Rápidamente antes que sigamos Ok, nos dirigimos aquí chicos Y nos vamos a ver al apartado de memoria RAM Nos está consumiendo en estos momentos 634 Ok, 634 RAM El CPU está, igual que les marcaba anteriormente Que les mostré Entre 50, 45, ahí bajó a un 20, 22% Es de acuerdo también el esfuerzo que empieza a hacer el emulador aquí Y pues, pero ese es un promedio aproximado chicos Entonces, sube, baja, sube, baja, sube, baja Pero se mantiene en ese ritmo En esta ocasión estamos jugando en suave Ok, pero subirlo a estándar Pues no es mucha diferencia A comparación de subirlo a Ultra con Sombra y Full HD Ahí sí, ¿no? Ahí sí podríamos tener un gran problema Pero de funcionar en una laptop de bajos recursos Sí corre amigos Corre totalmente muy bien Pero como clave tener virtualización activada Ahora, a continuación les voy a enseñar rápidamente Cómo poder obtenerlo Configurarlo y disfrutar también de tu juego favorito Recuerda que con este emulador No solamente vas a poder jugar Free Fire Sino que también te ayuda para que puedas jugar otros juegos Como StumbleGuys Como Clash Royale Y muchos juegos que podemos ejecutar en un sistema operativo Android Así que amigos Es posible jugar con la última versión de BlueStack 5 Si es posible Tu tío Not te lo trae aquí para que puedas disfrutarlo Así que amigos, let's go Chicos, me está olvidando Quería mostrarles la configuración que tengo en esta laptop Para que en el video que nos pasamos a mi otra PC Para que sea mucho más bonito la imagen Solamente enseñarles cómo poder obtenerlo e instalarlos Mi laptop tiene dos núcleos Y lo he aplicado dos núcleos Solamente lo estoy dedicando solamente al emulador Si se dan cuenta no tengo ningún otro programa ejecutándose Entonces con tranquilidad le aplico los dos núcleos completos que tiene mi PC Por ejemplo, en asignación de memoria RAM estoy utilizando 900 de RAM Lo que es aquí en equilibrio lo dejo por defecto Y en FPS pues solamente lo subí a 85 FPS Ok, yo te recomiendo que vayas probando poco a poco Eso es lo que yo he hecho Entonces habilitar altas FPS Y lo máximo que le he subido es a 85 Ahora, si quieres algo más tranquilo Desactívalo, déjalo en 60 Ok, no hay problema Y he puesto a mostrar FPS obviamente para que ustedes puedan apreciarlo Ahora, lo que es el visualizador Utilizó una resolución de 900 x 600 ¿Está bien? Y también un DPI de 320 En este caso estaba probando con un poco de DPI De repente con un 160 o un 240 Pero te recomiendo que vayas probando poquito a poquito Y lo bueno que puedes siempre también configurar la cantidad de DPI ¿Qué más tenemos en gráficos? Acá es un tema muy complicado y también importante ¿Ok? Estoy jugando en OpenGL Pero también me diera atrevimiento de poder probarlo en DirectX Y me estaba yendo a 35 FPS estables Con OpenGL te da la oportunidad de poder romper esa barrera Y poder jugar un poquito más de FPS Pero en algunos casos y algunas PC En este caso menos mal que no ha sido esta Se empiezan a perder algunas texturas Algunos gráficos Por ejemplo, se empiezan a desaparecer algunas cositas Entonces yo te recomiendo que vayas probando el OpenGL Con el DirectX Y también tener activado esto para que consuma la GPU Entonces todo esto lo tienes totalmente configurado En diapositivo en esta ocasión estoy utilizando por el momento el Asus RO Así que eso es todo amigos Así que vamos a la instalación Let's go Y bueno, bueno chicos Ahora sí Empezamos con el método de instalación En el primer comentario fijado siempre dejo el enlace para que ustedes puedan obtenerlo Aquí tenemos el instalador La 5.7.100.1036 Una vez que tenemos el instalador Pues el procedimiento es muy sencillo Ejecutar como administrador Para poder instalarlo Ahora, clave muy importante y les recomiendo esta aplicación Que es una aplicación del Vset Waker Que te ayuda a eliminar desde raíz cualquier versión que tú tengas de BlueStack Así cualquiera, cualquiera De BlueStack y MSI Simplemente le das doble clic O ejecutar como administrador Y esta va a empezar a eliminar Por último, solamente elimina desde la Regedit Y la AppData Y listo amigos Desde raíz cualquier versión de BlueStack y MSI Tu PC va a estar totalmente limpiecito Una vez que ya está limpio familia Empezamos con la instalación Nos sale esta ventanita Nos vamos a personalizar instalación Aquí para que les digo Porque acá ustedes cuidadosamente van a poder elegir El lugar donde quieren que se instale el emulador En este caso Bueno, yo lo quiero dejar por defecto en mi disco local C Entonces le voy a dar clic en instalar ahora Esto puede ser rápido o puede tardar Así que voy a poner en cámara rápida O un pequeño corte Y volvemos Y bueno amigos Ya terminó de instalarse Y aquí encontramos el acceso directo Y también las multi instancias Entonces vamos a arrastrarlo por aquí Y un momentito vamos a darle clic derecho Vamos a hacer el procedimiento Que siempre acostumbramos a hacer Aplicar como administrador Y abrimos el emulador Para poder configurarlo Bueno, hace un momento ya les enseñé Cómo lo tengo configurado en mi laptop Pero en esta ocasión Les enseño cómo lo tengo configurado en esta PC Para aquellas personas que de repente Tienen una PC mejor que mi laptop Y quieran correrlo muy bien Pues también se los comparto Una vez que tenemos el emulador abierto Vamos a configurarlo En el apartado de rendimiento Colocamos primero la cantidad de CPU Que queremos asignar En esta ocasión Este procesador de mi PC Tiene 4 núcleos Yo voy a asignar 3 En memoria RAM Pues ponemos la RAM adecuada Para que pueda funcionar correctamente En el caso que quieras hacer personalizado También puedes poner mínimo 600 MB es mínimo Y lo máximo es 4096 Que equivale a 4 GB En modo de desempleo Lo dejamos tranquilamente en rendimiento Esto en esta PC chicos Yo costumbro tenerlo aquí Mi monitor es de 75 Hz Con la cual Una recomendación amigos Lo máximo que vas a correr El juego en tu PC Va a ser entre 75 y 80 FPS Si de repente ves En algún creador de contenido Alguna persona 150, 100 FPS 200, 300, 500 FPS Solamente es visual Y también recuerda Que mientras que más pedimos Más FPS Más exigimos A nuestra tarjeta gráfica A nuestra GPU Así que como yo hago directos Yo lo utilizo tranquilamente Un límite En estos momentos actuales En 75 a 80 FPS Así que lo voy a dejar En este límite Para no exigir mucho En mi GPU Ya que al utilizar Con OBS Grabador de pantalla Y otros programas Pues no quiero que se sature Así que esto lo dejamos tal cual Le damos clic aquí en guardar Y en reiniciar Muy bien La demás información Al principio del video Ya lo vieron ¿verdad? El visualizador Y es el tema de la resolución Bueno Aquí yo utilizo 1280x720 Y manejo 320 de DPI Otra vez reiniciamos En el apartado gráfico Lo dejo todo por defecto Tal cual Así como se encuentra En dispositivo En esta ocasión Vamos a estar utilizando El Azure Rock Ya más tarde Le estoy aplicando El dispositivo iPhone Si no conoces Este dispositivo Que tiene una sensibilidad Muy hermosa Acá te dejo una tarjetita Donde te lleva Al video Que te comparto El dispositivo iPhone Para que puedas Aplicarlo en BlueStat Lo que tenemos que hacer A continuación Simplemente ya es Instalar la APK En este caso Vamos a dirigirnos aquí Y vamos a instalar El Free que yo utilizo Que está acá Le damos en aceptar Clave muy importante Tú instalar un Free Fire Que no es de la Play Store Simplemente te diriges Lo que es acá En ajustes Nos vamos a aplicaciones Y vamos a deshabilitar Todo lo que es Play Store Inhabilitar Ok Lo que es la Google Play Etcétera Ok Ahora si quieres Descargar directamente De la Play Store Pues no tienes que hacer esto Lo descargas Y listo amigo No hay problema Y deshabilitar aplicaciones Innecesarias en verdad Porque la cámara No utilizamos Así que vamos a Inhabilitarlo por aquí También la calculadora ¿Quién usa calculadora En un emulador? O puede de repente Alguien ¿No? Pero acá también Mira eso también Forza de tensión Inhabilitar Lo que es el BlueStack X Tenemos por acá más Y ya no hay más creo Ah eso también Vamos a deshabilitarlo Por acá Por allá Eso también Mira tiene muchas aplicaciones De verdad Innecesarias Que tenemos en el emulador Y lo vamos a dejar así Ok Tal cual Ya se instaló El Free Fire Y por último Vamos a ingresar Ya nos encontramos En el logueo De cuentas Y pues tranquilamente Encontramos para cuentas De Google Para cuentas de BK Y también para cuentas De Facebook Y si se preguntaron Antes ¿En tu laptop Vi que no estabas En tu cuenta principal? Bueno Es porque aquí Lo tenía abierta Mi cuenta Por esa razón Pero tranquilos Vamos a entrar A nuestra cuenta principal Ok Así que un momentito Y listo chicos Ahora si Ingresamos al juego Ok Una vez que estamos Ya dentro En el lobby Pues por último Ya simplemente Es configurarlo De acuerdo a tu gusto Bueno Bueno Yo ya tengo Mi configuración Guardada en la nube Así que vamos A descargarlo Ok Vamos a subirle volumen Todo esto Lo tenemos en pantalla En alto Por acá Controles Mi custom Excelente Y también tengo Lo que es Mi custom De mi configuración De mapeo En BlueStack O MSI Que simplemente Lo voy a importar Si quieres que te la comparta Con mucho gusto Si se las comparto En el primer comentario fijado Junto al enlace De descarga Lo van a encontrar Ok chicos Mira por ejemplo Entro lo que es acá PC Aquí está Config Not Seleccionamos aquí Importar Otra vez Acá seleccionamos Not Y ya está chicos Ya está totalmente Guardado Eso simplemente Un momentito Vamos a agrandarlo Un poquitito Ahí Y lo vamos a poner Por acá Listo amigos Con esto Ya estaríamos Totalmente terminando Familia Esto es el botón De suspensión Para las personas Que son nuevas Ok Tú le das clic derecho Y acá Esta teclita Que ves V Bueno yo suspendo Con la tecla V Tú lo vas a encontrar Con la tecla F1 Esto sirve para esconder El mouse Ok Tú pones la tecla Que tienes acostumbrado A utilizar Para que al momento Que quieras Y esconder el mouse Lo vas a poder hacer Y en ajustes Les cuento Que yo utilizo Ajustes negativos También se las comparto Acá arriba Está la tarjetita Vayan Dale clic Y le enseño Cómo aplicar ajustes negativos En BlueStack 5 4 Y en todo BlueStack Y MSI Para que veas Esos cabeceros Insanos Bueno chicos Vamos a darle clic Aquí en guardar Con esto prácticamente Estaremos terminando Y listo chicos Ahora sí A disfrutar De nuestro juego Favorito chicos Vamos a esconder Un momentito esto Vamos a bajarle la opacidad Y bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Espero que le haya hecho De mucha ayuda A cada uno de ustedes Si te gustó De agarrarnos Un hermoso like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal Y no olvides suscribirte Y activar esa campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que subo Un video nuevo Tu amigo no troquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao chao Chau 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 Chau